¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a 8 Magazine. Estrenamos semana y lo que estrenamos este fin de en la 8 Burgos es la quinta edición del Live La 8. Diez grupos se presentan en esta edición pero solamente tres pueden llegar a la final que será en las fiestas de San Pedro. ¿Y quieren saber todas las novedades de esta edición? Pues las vamos a contar en unos minutitos la presentadora Noelia Ordóñez y una misma. La idea es ganar, claro. Hay muchos grupos muy buenos y espero que a la gente le guste también. Yo soy el mejor pero luego ni lo intenta, decirlo no sirve de nada, marioneta aparentemente aparenta de lo que cuenta el novedades. Dar la mejor versión de mí e intentar hacer lo mejor que yo pueda. Buen rollo y mucho rap. Filólogo, ornitólogo, antropólogo. De ese modo solo respeta el silencio. Marsella va a aportar mucho rosa, mucho pop y espero que mucha música de festival para darlo todo. En Miranda de Ebro este fin de semana han tenido de todo. Lluvia, sol, elecciones, fiesta. Pero en esta ocasión no vamos a hablar de la fiesta de la democracia porque esa ya volverá a ser el 23 de julio. Vamos a hablar de las fiestas de San Juan del Monte que ha estado nuestro compañero Gerardo de Matos. ¿Qué tal Sandra? Pues muy buenos días. Hoy estamos en San Juan del Monte. Hoy toca romería, hoy toca comer, hoy toca beber. Y hoy pues estaba pensando, digo, 15 años viniendo a San Juan del Monte y no he hecho cumbre. Nunca he ido a la ermita. O sea, nunca, jamás en mi vida he subido porque tal cualquiera subía hasta allá teniendo luego que hacer entrevistas. Así que este año me he propuesto en tu programa hacer cumbre por primera vez en la historia. Hoy, en 8 Magazine en exclusiva, subimos y hacemos cumbre acompañando al santo a su ermita. Bueno, tendremos suerte si al final no necesita la bombona de oxígeno. Y como decimos, este fin de semana estrenamos en Instacasa la quinta edición del Live La Ocho. Así que voy para el saloncito porque está esperándome mi compañera, amiga Noelia Ordóñez. ¿Cómo estás, Reina? ¿Qué tal Sandra? Pues muy contenta de estar aquí contigo. Madre mía, ¿eh? Desde que se hizo hasta ahora. ¿No se está hecho un mundo? Se ha hecho largo, ¿eh? Yo digo, quinta edición o ¿cuántas llevamos ya? Quinta, quinta edición, desde que grabamos, pues con ganas ya de que lo puedan ver en sus casas todos. Me has dicho, no me hagas ninguna así pregunta. No, 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 digo, no vayas con fechas, no vayas con cosas difíciles, digo, que son muchos datos. Si aquí tenemos todo anotado y si no hay unos rótulos maravillosos, por si acaso metemos la pata. Pero, ¿cómo definirías? Venga, una palabra, la quinta edición del Live La Ocho. Especial. ¿Por qué? Porque ha sido diferente, te digo otra. Especial, diferente, muy buen ambiente, talento nuevo por descubrir. Cuando ya son cinco, lo primero que te preguntas es, jolín, vamos a volver a ver lo que ya llevamos viendo en ediciones pasadas. Además, los que quedan en los primeros puestos no pueden volver a participar y se hace complicado, ¿no? O sea, al final se hace como una especie de clima, porque todos los que quedan entre los tres primeros ya desaparecen, por así decirlo, del Live. Y parece difícil, ¿no? Seguro que se van a apuntar tantos, seguro que vamos a conseguir grupos. Y sí, sigue habiendo, tenemos que seguir haciendo selección y cada año nos sorprenden más. A mí, por lo menos. Yo te lo digo a ti, ¿cómo lo defines? Porque has estado en todas las ediciones del Live. Este año cambiamos, no son 12 los participantes, son 10. Pero empezamos ya, ¿no? Viendo unos pocos, este sábado, nueve y media, con ganas, son 10. En unos episodios, en unos programas habrá más, en otros menos, pero bueno. Son 10, así complicado dividirles lo que hemos decidido del equipo, es que en este primer programa, que va a ser el sábado 3 a las nueve y media de la noche, van cuatro participantes, el domingo 4, 3, al sábado siguiente, otros tres, y ya el domingo será ese resumen. Y ese resumen, que es muy importante que lo veáis, porque de ahí sale el ganador de la categoría Mejor Canción. Eso es, que no se pierda nuestro público nada, que lo que te decía son muchos datos. Sábado 3, domingo 4, y el sábado siguiente, 10 y domingo 11, a las nueve y media. Pero a partir del domingo 11, en cuanto acabe la emisión, se puede votar el tema Mejor Canción en nuestra web. Efectivamente, ahí es cuando tenéis ese papel tan importante, porque en vuestras manos está decidir cuál es la mejor canción de esta quinta edición. Ahora, de estos 10 participantes, ¿quién queda en primer, en segundo y tercer lugar? Pues ahí ya es un jurado profesional, el que lo decide. Eso ya no depende de nosotros. Nosotros ahí no tenemos ni voz ni voto, no podemos decir nada. Ni nosotros ni el público, lamentándolo, para eso tienen que votar en la página web a la canción que más les guste, pero eso ya será un jurado, el que elija los tres finalistas. Y los tres finalistas, ¿dónde los esperamos, Sandra? Los tres finalistas en ese escenario principal de las fiestas de San Pedro y de San Juan, en la Plaza de San Pablo. Que quieres ir a San Juan del Monte ya, tú un tipo de vida. Yo es que he visto a Gerardo, que ya me ha impresionado tanto, que va a ir a la cumbre, y yo ya me estoy imaginando al pobre muchacho. Con la bombona, con todo. Que San Juan es la víspera, San Juan es la víspera. Por eso que estaba sobre los San Pedro y San Pablo. ¡Ay, qué cabecita me dé Dios! En el escenario principal, en la Plaza de Santa Teresa, los tres finalistas. Y ahí es ya cuando decimos quién es el ganador, quién queda en primero, en segundo y en tercer puesto. Eso ya lo pudimos disfrutar el año pasado, hacía muchísimo frío. Sandra, vaya frío pasamos. Mira, de verdad, solo le pedimos al tiempo, a quien pilote esto, que si por favor puede regular el termostato un poquito el domingo 25 de junio. Sí, por favor. No os estamos pidiendo un calor tropical, no es necesario, pero una cosa templada para no estar con la tiritona. Es que nos pusimos ahí, venga, seguro que os quitáis el abrigo, venga, que lo intentamos, ¿no? Así puede disfrutar todos los burgaleses de ese concierto el domingo 25 de junio en Santa Teresa, de esa final del Lid, como decías. Tres finalistas, solo un ganador, pero bueno, tres premios. Tres premios que cada uno de ellos tocará en un festival de la provincia. Como decimos, el que gane esa categoría de mejor canción, pues grabará un tema en la sala de un 56. Por eso, que es que no hay más que beneficios en este concurso. Claro, todo. Y durante la grabación, que os lo podéis preguntar a ellos, que se pasa muy bien. Y luego hacen amistades, nos gusta ver, ¿no? Como los que han empezado en el Lid van participando ahora en los diferentes festivales de la provincia. Veía el otro día muchos en el cartel del Festival Tribu. Jolín, y hace ilusión, ¿no? ¿Verdad que hace ilusión? Que ves carteles, que ves ahí que hay festivales y dices, lo conozco, lo conozco, lo conozco, lo conozco. Amigos del Lid ya, sí, sí. Y ya es como, somos como una, hacemos como una cantera, ¿sabes? Sí, sí, ya vamos creando la cantera, igual que los equipos de fútbol, eso es. Bueno, para elegir esto de la mejor canción, que no se nos olvide, el día 11, que es cuando termina ese programa de la quinta edición del Lid, ahí ya podéis empezar a votar. ¿Hasta cuándo? Hasta las 12 de la noche del día 20. Ahí ya se para y ahí tenemos ya un ganador. Hay tiempo suficiente. Y ya no se puede hacer nada más. Pues vamos a decir un poquito los grupos, porque empezamos este sábado a las 9 y media y vamos a empezar con Sara González. Sara González. Con ese rap, claro. Sí, 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 sí. Empezamos con rap. Una jovencita, una jovencita, Sara, que estaba un poquito nerviosa, pero disfrutó mucho, muy agradecida también. Claro, que tenemos que decir que aquí hay gente que se subió a un escenario por primera vez. Por primera vez. Sí, sí, sí. Y las tablas que te da eso, el susto que también te da, pero lo que se disfruta. Y fue el caso de ella, así que muy bien, encantados de ver a Sara. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver. Pues mira, los siguientes los conocemos bien, Valian. Valian, que ya participaron en la pasada edición, también, pero llegan con un registro nuevo, distinto a lo que pudieron ver los espectadores, así que también promete Valian. Y nos vamos a ir con Paula Villa, mira, aquí la estamos viendo en imágenes, que ella, como dice ahí, defiende eso, la canción de autor. Paula Villa, sí, acompañada de su guitarra, también muy jovencita, así es que da gusto. Y muy bonito, nos gustó mucho el timbre, la voz de Paula. Y en el primer programa, el último grupo que participa es de Black Clovers, que también les conocemos. Que no me pongáis nombres en inglés, que luego la liamos. Cómo cuesta, cómo cuesta. Y os cambiamos los nombres y luego tenemos disgusto. Cada vez que vemos la canción en inglés, ¿qué lo dice tú o yo? Bueno, que estáis viviendo su casa sin vergüenza, que has dicho San Juan en vez de San Pablo, ¿sabes? A ti, ni inglés ni castellano, te da igual todo, chica. No, pero cuesta, cuesta, no es lo habitual, no es lo habitual. Pero bueno, un programa potente con esos cuatro primeros grupos. Y este será el primer programa. Luego ya, al día siguiente, el domingo, a las 9 y media, tenemos a Avis Luna, que también con ese pop, que nació en un grupo prácticamente reciente, porque nació en el 2021, o sea que, nada, llevan dos añitos. Alejandro García. Alejandro García, también. Volvemos al rap. Al rap. Marsella. Marsella, también. El grupo que mejor uniformó hoy, ¿va? Las cosas como son. Te iba a decir, todos al rosa, muy bien, muy guapos. Que iban todos súper coordinados, vestidos de rosa, el estilismo era maravilloso. Y otros que repiten, Diego Visión y su banda. Diego Visión y su banda, eso es. Desde Briviesca, además con un bonito homenaje a una de sus integrantes del grupo, recientemente fallecida, un bonito homenaje que hace Diego Visión y su banda a ella. Sí, hay que verlo. Desde luego fue muy emotivo. Muy emotivo, sí. Ese día de grabación, porque era muy reciente y claro, se mezclan el nudo en el estómago, pero a la vez las ganas que tenían todos de hacerles homenaje a su compañera. Y desde luego que lo hicieron y donde esté seguro que estará súper orgullosa de ellos. De todos ellos, claro que sí. Y queda más rap, pero ya para la semana siguiente, Sandra Castillo. Sandra Castillo también, sí, Sandra Castillo. Otra jovencita, si es que está lleno de talento joven este conco, pues vamos. Y Dev, también la hemos visto durante estos meses por distintos festivales. Festivales, ella va formando parte de los carteles, lo que digo, Dev, que también participó en otras ediciones, y trae una apuesta diferente también. ¿Tú cuál crees? ¿Cuál? Es que nosotros tenemos una cosa, todo el equipo, que es que según les vamos viendo, vamos haciendo como una lista, decir, yo creo que este, 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 este. Sí, sí, nosotras, claro. Y luego se va moviendo, pero vamos, que luego no coincide y repetimos que nosotras no tenemos ni voz ni voto. Tampoco nuestro compañero Carlos, que es el encargado de hacer esa edición maravillosa para que veáis los pedazos de programas que ha montado, tampoco. Sí, porque... Pero claro, de tanto escucharlo, pues uno ya, pues se va quedando como la copla. ¿No, Carlos? Sí, sí, dice que sí, dice que sí. Claro que nosotras somos a las que se ve, pero el trabajazo que hay detrás de las cámaras montándolo, pero bueno, pone cara de que se lo pasa bien. Luego se aprende también los temas y ya va cantándolos por los pasillos de la redacción. A ver, a Carlos le podéis llevar de telonero, si queréis, porque ya se saben las canciones perfectamente y en cualquier momento se os puede arrancar. Si hay baja en la batería o baja en alguna guitarra, se sube al escenario. Los coros, Carlos, que se ven las letras ya de memoria. Pero como decimos, son jornadas de grabación ya de cara a próximas ediciones, que si estáis pensando en apuntaros o no, es verdad que son jornadas de grabación muy bonitas, en las que se conoce muchísima gente, hay muy buen rollo, que no tensa para nada, porque al final es en ese escenario de caja viva, caja rural, en esa soledad, pero que no, que animamos mucho, que somos cuatro, pero muy bien avenidos. Pasamos muy buen rato. Son grabaciones largas, intensas, pero lo pasamos muy bien, se pasan volando. Pues ya está todo listo, todo preparado. Pues nada, este sábado, ¿no? Sábado 3, 9 y media, domingo 4, 9 y media, y sábado 10 y domingo 11, también a las 9 y media, y luego se activan votaciones. Y ahí se activan votaciones en la página web, como decías, ¿no? Ahí vais a poder elegir cuál es la canción que más os ha gustado, por eso os decimos que estéis atentos a todos los programas. Pero bueno, el último programa, el de ese domingo 11, que es el resumen para que, oye, pues elijáis, y que también les escuchéis porque les hacemos una pequeña entrevista, para, oye, y también hace mucho eso, ¿eh? Sí. La empatía, con quién conectas, con quién no, para dar el voto, no darle... Sí, es verdad, la entrevista, oye la entrevista, ese momento, ¿no? Es el momento que más temen los pobres. El que temen, el que temen. Es el momento para conocerles. Es el momento, además, eso, que te puedes ganar también mucho al público, porque, qué sé, lo que decimos de la empatía, conectar más con uno, con otro, pues según se dé la cosa. Y para votar la mejor canción, vamos a recortar las fechas. Según termine ese programa número 4, a las 11 de la noche, se abren esas votaciones. Y hasta el día 20. A partir de ahí conoceremos cuál es el ganador, o ganadores, de la categoría Mejor Canción. Y también a los tres finalistas, que ya nos veremos la cara el 25 de junio, en las fiestas de San Pedro. Dentro de la programación, en las fiestas en los San Pedro, en la plaza de Santa Teresa. Y esperemos que haga, pues, una mejor temperatura, ¿no? A ver si conseguimos llenar toda la plaza, que el año pasado estuvo muy bien. Estuvo bien, lo que pasa, eso, que el frío... Es que el frío en Burgos, pero bueno, sí estamos acostumbrados, Andras. Una jornada... Pero es que era muy intenso. El abrigo, sí, era intenso. Los temblores, los temblores, nos poníamos una pandereta en la boca y podíamos hacer ahí los corillos, o sea que... Los coros, sí, 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 no. Pues los esperamos a todos. Y a ti te espero, ¿eh? Frente al televisor, ¿eh? No nos podemos perder. Este hay que verlo. A ver, ¿qué obra maestra ha hecho aquí el compañero? Sí, sí, sí. No sé qué mira ahora. Está distraído. Está concentrado. A ver quién viene a continuación. Está concentrado, está concentrado, Carlos. Noe, muchísimas gracias. Nos vemos prontito. Gracias. Y dejamos ya la quinta edición del LIF y de la mano de Asaja. Nos vamos a ver cómo ha afectado la helada a la Ribera del Duero. La helada del pasado 17 de mayo ha causado estragos en la Ribera del Duero, especialmente en la zona de Soria, pero también en nuestra provincia, en Burgos, en localidades como esta, donde nos encontramos en Quintana del Pidio, donde hay una importante afección del hielo. Lo van a comprobar ahora en estas viñas. Y nos lo va a contar Sergio García. Sergio, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bodeguero y viticultor, bueno, ¿cómo ha sido ese hielo? ¿A cuántas hectáreas ha afectado? Pues ha sido un hielo bastante severo. Estuvimos, pues yo creo que tres o cuatro horas, según zonas, aquí en Quintana estuvimos tres horas a bajo cero. La mínima que marcó la estación marcó menos uno con ocho y ha afectado a las zonas bajas del pueblo, pero claro, este año encima las zonas bajas del pueblo, debido a la gran sequía que hemos tenido, que prácticamente no ha llovido nada desde comienzos de año, debido también a los hielos que tuvimos en Semana Santa y que afectaron a las viñas que brotaron pronto, ahora, por así decir, la parte del viñedo que iba a estar más potente, que eran las zonas más frescas, y pues con este hielo nos las ha dejado bastante afectadas. Es la puntilla de una temporada que está siendo en general bastante complicada, ¿no? Sí, es complicada. Vino calentando fuerte en marzo, la viña pues empezó a brotar y luego Semana Santa, pues eso, nos cayó el hielo, no llueve, bueno, pues está siendo complicada. La última helada ha sido desigual, no ha afectado a toda la producción de la ribera del Duero, pero sí a la parte de Soria mucho y también a varias poblaciones de Burgos. ¿Nos haces un análisis de cómo ha sido, Sergio? Sí, bueno, pues la zona de Soria, que cada vez va cogiendo más importancia, pues es una zona que está muy, muy, muy afectada. Allí hay muchas viñas arrasadas, que prácticamente habrá muchos viticultores que prácticamente no cojan nada. Aquí en Burgos, la zona, pues eso, que linda Soria, está también muy afectada, hay pueblos que están arrasados y luego según vas yendo hacia la zona de Valladolid, el daño es menos. Aquí en Quintana, por así decir, estamos a mitad de camino, estamos a mitad entre Soria y Valladolid y tenemos una afección ya bastante maja, o sea, que hay pueblos de Burgos, pues que yo, vamos, dañado el 50% de las éteres de Burgos están dañadas y afectadas con afecciones grandes, pues habrá cerca de un 25% o 30% de la provincia que esté muy tocado. Sergio, en este viñedo en concreto, ¿cuál ha sido la afección de la helada? ¿Cómo están estas viñas? Pues tiene una afección bastante severa, o sea, se ve a simple vista, pues que está afectado entre el 80% y el 90% del viñedo. No te lo voy a decir exactamente porque no ha venido ningún perito a asegurarnos si es el 80% o el 90% porque esta viña nosotros no hacemos seguro de viñedo, pero se ve claramente que todos los pulgares, pues prácticamente todos los tallos que han echado están helados, quedan algunos que están echando ahora de sobre yema o que se ha salvado, pero vamos, si una cepa normal tiene que tener 20 pulgares, aquí vamos a tener dos tallos con racimos, o sea, eso no nos va a salvar de nada. Se puede ver también las heladas de primavera, como faltan yemas, que esas yemas son las primeras yemas, las que vienen con uva y las que van a ser las buenas, son las que se ha llevado el hielo y van a quedar pues yemas de casquera, que llamamos, de ciega, que no es lo mismo, esas yemas no son tan fértiles y no van a traer tanta uva, aunque tú ahora veas, no, se está recuperando porque la cepa está verde, la cañada está verde, el niño se ve verde, no, no, no es que se vea verde, es que si no se ve verde apaga y vámonos, perderíamos todo. Hay algo recuperable también, pero claro, también habrá casos en los que la afección haya sido del 100%. Si viñas que estén afectadas un poco, que tengan un 10, un 20%, al final eso no va a ningún lado, pero una viña que esté afectada a partir de un 40%, esa viña va a perder producción y estas viñas que están muy afectadas, aquí la producción está claro que va a ser muy baja. ¿Qué es lo que pedís para que os ayuden? Porque estamos en mayo, parte de los viñedos denunciáis que ya se han arrasado por completo, pero en cambio desde la Asociación de Bodegoros parece que no hacen el mismo análisis que vosotros. Bueno, ya sabemos, somos las dos partes del eslabón y claro, pues ellos van a decir que la afección es mínima y que no hay daño para intentar sujetar los precios, pero está claro que la afección es grande y no hace más que falta que coger cualquier carretera de Aranda que salga hacia cualquier pueblo o irte a cualquier carretera de Soria y tú desde la misma carretera ves los viñedos arrasados. O sea, no hace falta más. ¿Creéis que por tanto desde la Asociación de Bodegueros no están teniendo en cuenta este problema como debieran? Bueno, pues sí que es verdad que el análisis que han hecho es muy lazo. Habían dicho que había problemas en cuatro pueblos de la provincia de Burgos. Cuatro pueblos están arrasados, o sea, no es que haya problemas, cuatro están arrasados y aparte de esos cuatro hay otros veinte más que hay arrasados y luego hay otros veinte que están bastante aceptados. Por ejemplo, Quintana no es un pueblo que esté arrasado, pero igual un 30 o un 40% de las uvas de Quintana pues este año no van a estar. ¿En qué ciclo se encuentra en estos momentos el viñedo? ¿Y qué es lo que tiene que pasar para recuperar parte de lo que la helada ha estropeado y para que finalmente la cosecha sea salvable? ¿Qué pasa? Ahora ya es muy tarde, o sea, ya estamos a finales de mayo, el ciclo ya en vendimias quedan apenas cuatro meses y ahora que la cepa, cuando se hiela, se queda detenida, se queda parada un tiempo porque se queda como noqueada y vuelve a brotar. Claro, al no tener suficiente humedad en el suelo pues la brotación no es igual que si hubiese humedad en el suelo, enseguida la cepa se siente fuerte y tira tallos y igual se recupera. Pero este año, ¿qué pasa? Que no tenemos esa humedad y la va a costar mucho recuperarse. Habrá zonas frescas que se recuperarán bien, pero las zonas altas hoy por hoy están fastidiadas de otras maneras, igual no por el hielo, pero como no hay agua, tampoco va a ser una cosecha digna. en las zonas que se han salvado. ¿Teméis que pase algo similar al 2017? Ahí sí que hubo una importante helada que afectó al 50% de la superficie. No sé si este año, sumando estos problemas que ha habido junto a la sequía, ¿puede traer esas consecuencias tan negativas como la de hace seis años? El 2017 fue la catombe, aquello fue destrucción. Nosotros, por ejemplo, aquí un viticulto normal que coja 200.000 kilos ese año cogería 8.000 kilos. O sea, eso no se puede aguantar. Eso no se puede aguantar. En la ribera, por ejemplo, en el 2016 me parece que se cogieron en torno a 120-130 millones, en el 2018 también, y ese año se cogieron 50 millones. O sea, estamos hablando de que se perdió casi tres partes, dos terceras partes de la cosecha. Está claro que no. Ahora es muy pronto para aventurarnos cuántos kilos se van a coger porque faltan cuatro meses. Pero espero que se cojan más de 50 millones por el bien de todos, porque si no, no va a haber uva ni vino para servir. Rafa Díaz, gerente de Asaja Burgos, ¿qué tal? Hola. Nuevos problemas para el campo de las 18.000 hectáreas que hay en Burgos de la ribera del Duero. ¿Cuántas han sido afectadas y qué es lo que reclamáis desde Asaja para estos viticultores? Bueno, tenemos 18.000 hectáreas, como muy bien dices, y de esas 18.000 se han dado parte hasta el momento de helada 2.120 aproximadamente. Pero se van a seguir dando más. Es decir, que los datos que tenemos por ahí no son exactos. Y además con una particularidad, y es que toda la superficie de viñedo de la ribera no se asegura. Por lo tanto, esos datos sobre las hectáreas heladas se pueden multiplicar. Claro, aquí hay mucho discurso y a veces un discurso interesado con el fin de intervenir en el precio. Entonces, seamos claros y sepamos exactamente cuál es el escenario que hay y cuál es la superficie sobre las heladas. ¿Qué pedimos? Bueno, pues pedimos que Agroseguro haga su trabajo para esas fincas que están aseguradas y que la administración sea consciente del desastre que tenemos y que se establezcan determinadas ayudas que podremos tener más adelante, como por ejemplo rebajas de módulos o rebajas fiscales o rebajas de otro tipo, porque el daño ha sido tremendo. Y todo lo que puede quedar por llegar, ¿no? Porque estamos viviendo un año especialmente complicado para el campo. Terrible. Pensábamos que el viñedo podía salvar a esta comarca y esta helada lo ha destrozado. Esto es el cambio climático. Una helada casi a finales de mayo, una sequía de tres meses. Ahora estamos viendo cómo en algunos sitios se está diluviando. En Miranda de Ebros de fin de semana han tenido de todo, desde lluvia, sol, elecciones, fiestas y no vamos a hablar de la gran fiesta de la democracia, al menos hasta el 23 de julio, según ha decidido Pedro Sánchez. Lo que vamos a hablar es de sus fiestas de San Juan del Monte, de la romería y ha dicho Gerardo de Mateo que hoy sube a la cumbre. A ver si llega bien. ¿Qué tal, Sandra? Muy buenas. Bienvenidas a San Juan del Monte porque hoy aquí es una de las fiestas más importantes que tenemos en el país. Ojo, en el país donde miles de personas, miles de romeros van a venir aquí durante todo el día a disfrutar de la romería y sobre todo a disfrutar de los amigos, de las cuadrillas. Muchas hacen años, aniversarios importantes, 75, 50 y nosotros hoy, este año, nos hemos previsto y propuesto ser la primera vez en la historia que subimos a la ermita porque yo he hecho 15 años o 20 en San Juan del Monte y la verdad siempre me he quedado aquí tomando cañas y este año me he dicho vamos a subir, a hacer, claro, vienen a Susana Andrés y me dicen oye, ¿cómo que no has subido? Habrá que subir algún año. Bueno, pues es este y por primera vez tenemos al cura antes que nadie. Vamos a saludar al sacerdote que va a oficiar la misa que lo tenemos por aquí porque claro, como nunca hemos subido pues nunca hemos tenido que hacer estas cosas. Le tengo por aquí ¿qué tal? ¿qué tal? Es que nunca has subido arriba y este año he dicho ¿qué coña? Voy a subir. Muy bien, está muy bien que subas, hombre. Lo lógico es subir porque la canción ya dice que venimos de la función de la ermita de San Juan así que bajamos del monte, contentos subimos, alegres bajamos, pero porque venimos de la función de la ermita de San Juan que es donde tienes que subir hoy. Tengo que subir a verle porque nunca he estado pero también allí me han dicho que te dan luego de almorzar ahí unos bien. Bueno, dan de almorzar a algunos invitados. ¿Por qué no? El resto tenemos que llevar el almuerzo, ¿eh? Pero ¿cómo vamos a subir arriba con el almuerzo con la cesta llena? Es muy fácil. Cualquier mirandés sabe que San Juan es una fiesta nuestra que la hacemos nosotros y que nosotros mismos nos abastecemos, nos cuidamos y ante todo lo bonito es el encuentro. Bueno, pues ya iré detrás suyo para cogerle lo que se le caiga. Vale, muy bien. Algo llevará, ¿no? Pues algo llevaremos, sí. ¿Solo el micro? Yo llevo el micro pero por alguna otra mochila hay algo de queso, jamón y alguna cosilla más. Vale, pues luego vamos. Muy bien, gracias. Gracias a usted. Buen día. Hasta luego. Ya tengo la malicia. Perdona, mira amigo, amigo, ven, mira, vamos a ver si te compra una a la calle, que es que he visto ahí el senador, senador, señor de la calle, señor de la calle, mira, a ver, las malicias, señor de la calle, perdón, mire, mire, es que mira que lo he visto aquí, ¿por qué no le compras a Aznar? Bueno, oye, no tiene mala pinta, ¿no? ¿Cómprale una? Pero ya, no, porque ya tengo una en casa yo, yo creo que tengo una muy parecida a esta de otros tiempos, yo creo que la tengo... Pero si está hasta Camarón y no estás tú. Oye, 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 qué gran alcalde con esa mayoría absoluta, qué gran alcalde estamos viendo ahí. Pero no le vas a comprar a Aznar. Pero que lo tengo, lo voy a buscar por casa porque tengo una muy parecida. Pero si ha venido aquí algún año. Bueno, aquí no sé si ha estado, pero en Burgo sí, muchas. Yo creo que ha estado alguna. Bueno, pues es posible, yo no lo recuerdo. Cuando le vean... Gran presidente sin duda. Cuando lo vean en YouTube que no has comprado la chapa de Aznar. Pero no es que no la compres, que ya la tengo, simplemente es una cuestión de buscarla porque la tengo en casa seguro. Claro que sí. Poco cobran los senadores. Bueno, no sé si cobramos mucho o poco, lo que está establecido. Pero... La dama, mairena, si quieres la dama, mairena. No, me quedo con el expresidente, me quedo con José María Aznar sin ningún tipo de duda. Mira, también está Julio Iglesias, me gusta mucho. Y Paquirín y el Fari. No, me quedo con los anteriores. Paquirín no es el que más me gusta precisamente, no. Pues nada, que vamos a ir subiendo. Gracias, no ha colado, macho, no ha colado. Vale, no pasa nada, gracias. Ha colado. Oye, ¿qué vas a hacer? Que pases buen día. Sí, claro, pero no la compras, ¿eh? A las que va a comenzar la romería. Vamos a esperar al Santito, que ya sale, el San Juan del Monte y enseguida hacemos cumbre. Esto es lo más grande, lo más grande de las fiestas. Llevo mucho tiempo subiendo con el santo y la verdad que es un orgullo. Es un orgullo poder subir al santo. Estar aquí un ratito con los amigos, es una romería, una tradición. La gente que no entiende esta fiesta, ¿cómo se la podemos vender? ¿Cómo definirías esta fiesta? El que no lo entienda, el que no la conozca, que venga, que lo vea, que lo viva. Es una ozala. Santa María, venga por nosotros. Pues comienza la romería, son las primeras cuestas, está pica para arriba. Está un 7% es esta cuesta, ¿no? ¿Eh? Por lo menos un 7%. Por lo menos. ¿Lo duro cuando viene? Luego después, cuando bebamos un poco, ¿no? Yo qué sé, ¿eso es lo duro? Eso es lo duro, ¿no? ¡Qué baja, jodida! Pero ¿cómo va a ser lo duro? Eso es lo bueno. Eso es lo bueno, vale. Pues bebemos y comemos, ¿no? Pues venga. Vale. Y el dicho sigue, pero no vamos a seguir usted y yo. Vale, vale. Gracias. Se lo sabe. Sí, sí. Bueno, mala, pues estas son las curvas buenas en las que hay que demarrar para, porque aquí como no derrames, cuesta que sí cuesta. Pues nada, que esto acaba de empezar. Sandra, a por la cumbre. Pero ahora escaleras. Pero hay muchas escaleras en el camino. ¿Eh? Pues no lo sé. Mira esas cuestas, esas rampas que ni el turmalet. Y ahora escalera. Pues alguna hay, alguna. Pero bueno, creo que se van a llevar bastante bien. Venga, pues nada, menos mal que son pequeñas. Ya se ha acabado. Ah, ya está. Ah, venga. Pues nada, ahora tramo de mountain bike. Este es el fácil. Sandra. Ay, ni un chiringuito aquí para tomar una cerveza, Sandra. Estamos a 450 metros para hacer cumbre. Es que, oye, que aquí ha habido una cuesta, Lucas. Aquí ha habido una cuesta buena, ¿eh? Dice que no, el tío, el tío macho va ahí. Pero bueno, vamos a decir que ha habido una cuesta, cuesta que sí. Sí, un poquito, un poquito, pero con energía. No se arrepichó, os he visto yo ahí cómo derramabais a todos, ¿verdad? Sí, al santo. Yo también, ¿hacemos cumbre? Qué vergüenza, con dos años va a hacer cumbre y yo casi con 40 y que no he hecho cumbre y viviendo 20 años, en fin. No entiendo tus risas, Susana Andrés. 447. Fijaros, Sandra, ahora vamos a ir una parada a descansar, porque la imagen del santo está mirando en este mirador precioso del monte a Miranda y es una parada muy emotiva donde estamos recordando además a toda la gente que está enferma y no ha podido acompañarnos en esta subida a la cima. Este es el pecho, Sandra. Me acaba de decir una señora que está ahí que ya falta menos. Anda, mira, si parece que están esperando a San Fermín. Hay estos puestos como que vienen los toros. ¿Qué hay? ¿Han cerrado o qué? Lo han cerrado, ¿no? No, no, ¿no hay gente abajo? No, es que estamos esperando. Pero es gracioso porque esta imagen parece que vienen los toros. Fíjese, ¿verdad? Parece que están como que esperando ahí que vienen los toros, ¿verdad? Bueno, buen camino. Ya parece que espero que esto termine en esta curva que en vez de la Cruz Roja podría haber habido una de cervecillas. Pero bueno, yo doy algún consejo nada más. Ah, pues no, sí, sí, que parece que esto es parece que esto es el final de si aquí hay mucha gente. Yo creo que aquí ya llegamos y hacemos cumbre por primera vez en la historia, Sandra. Vamos a hacer cumbre de la ermita de San Juan del Monte. Fíjate la de mil cientos de personas que han venido aquí a acompañarnos en nuestra primera subida a ver al santo. Ahí está la pequeña cueva donde está esa ermita del santo a la que nosotros nos vamos a dejar ya después de hacer cumbre. ¡Opa! A la que vamos a hacer cumbre y asistir ahí saludando, Sandra, a toda la gente de Miranda que ha venido aquí a ver esta romería de San Juan del Monte. Así que nosotros nos quedamos para despedirnos con toda la gente de Miranda de su día, del día más importante para los mirantes. Gracias. ¡Gracias! Bueno, pues Gerardo por fin subió a día de hoy sigue con agua con azúcar para las abjetas pero oye, ni tan mal. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida y estamos de vuelta en 8 Magazine. Estamos de vuelta en 8 Magazine. Este domingo llega la cuarta edición de la Bicicletada Solidaria y el dinero recaudado y el dinero recaudado irá destinado a Dacebur, la asociación de daño cerebral adquirido. Así que saludamos a su presidenta, Maita Ayala. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y las que mueven esta bicicletada, la presidenta de Princess Bike, Inés Sánchez. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal todo? ¿Cuándo te vio sin verte? Sí, parece que esta es mi casa ya. Pues oye, cuando quieras, ¿tú consideras que estás en tu casa? Tú puedes traerte unas pastitas, lo que tú consideres oportuno, ¿eh? Ya me siento... A tu casa vienes. Sí, pongo el casco ya en el asiento, como es de la familia también. No falla, como en la anterior edición. Eso es. Pues nada, es la cuarta bicicletada que vamos a hacer para dar visibilidad a la Asociación de Daño Cerebral. Desde el primer año a este se han ido sumando dorsales. Siempre nos quedábamos cortos. Este año hemos dicho a ver si tenemos 600 personas que pueden adquirir el dorsal. Es verdad, porque el año pasado recuerdo que ya no había dorsales. Se acabó todo, hicimos alguno más a mano, se acabaron también. Sí, sí, pero me acaba de venir todo el fras. Sí, es verdad. Y este año 600. 600. ¿Y qué edad? Bueno, se están vendiendo, están en distintos comercios, vendiéndose, los tenemos nosotros también en la oficina, los llevo yo a cuestas todos los días, pero lo importante es ese día, ese día quiero adquirirles, allí va a ser a las 11 y media salimos, a las 11 es mejor estar por allí, creo que es una hora muy buena para un domingo que no te vas al pueblo ni a la playa. Que no es ni madrugar mucho, ni ir muy tarde, está bien, a las 11 para un domingo. Y lo mejor de todo es que puedes ir a pie en patinetes, en silla de ruedas, con los palos de marcha nórdica, lo que tú quieras, con total libertad. Ah, sí, aunque sea bicicletada, no es obligatoria la bici. Va a ser el grueso, digamos, pero bueno, que hay gente que no tiene bici, que no sabe andar, pues puede ir a pie hasta Fuentes Blancas y darse la vuelta, que es lo que hace mucha gente. A la vuelta tenemos ya regalos, zumba, avituallamiento, fiesta, o sea, que va a ser maravilloso. Bueno, esperemos que no lleguen tampoco muy cansados luego para la zumba, porque claro, ¿cuántos kilómetros son la bicicletada para ver si llegamos bien al zumba o no? Entre seis y ocho no hemos calculado, hay ocho kilómetros ponen el cartel, pero no llega, no llega a seis kilómetros más o menos. Tú no eres objetiva porque tú estás todo el día con la bici para arriba y para abajo tienes un fondo maravilloso. Lo voy a preguntar a Maite, ¿esto es factible en los que no tenemos tanto fondo? Es un paseíto, nada, es un paseo a Fuentes Blancas como cualquier domingo, pero acompañado y vuelta y bueno, con una fiesta al final que va a ser muy agradable. Este año tenemos muchísimos regalos estupendos. ¿Cuál es? Tenemos una bicicleta que ha donado de caldón, una camiseta que nos ha donado el Burgos con todas las firmas de los jugadores que estará muy chula, otra de baloncesto también, tenemos un fin de semana en una casa rural también y bueno, muchos cascos que son muy importantes. ¿Y dónde está la casa rural? Pues ahora no me acuerdo de la casa rural, pero... Bueno, pero en Burgos. Sí, una casa rural en nuestra maravillosa provincia. Es que siempre me ha encantado el precio justo, ¿sabes? Consigue una... Pues eso. Y los cascos, muy importante. Sobre todo el casco, eso es. La protección, cada vez estamos, bueno, pues transmitiendo la importancia del uso del casco. En educación vial desde Burgos con Bici insistimos y abordamos muchísimo este tema porque solo tenemos una cabeza, repetimos siempre, te puedes romper cualquier hueso que se recupera, pero la cabeza puede quedar dañada. Por eso es importante el regalo del casco y pedir el casco para Navidad y para cumpleaños. Ya que cuando hemos salido contigo, Inés, a hacerse un reportaje es pasar a la gente que no lleva casco, a ti te entra un fuego por dentro que no lo puedes evitar. Así es, lo comento siempre, antes de ayer en la salida te cruzas por Fuentes Blancas con personas bastante mayores sin casco, que un revés, un roce con la otra bici y ya estás en el suelo. La cabeza cae lo primero, prácticamente tiene que estar protegida. No es obligatorio hasta los 16 años, no, pero altamente recomendable. Por eso insistimos siempre el uso del casco. ¿Y yo qué hago? Pues llevarle siempre. Entro a las tiendas con mi casco, en el supermercado por no quitarmele, además te acostumbras a él entonces ya estás dando visibilidad de decir, mira, se puede ir mona con casco también. No se pierde uno el look ni el conjunto deja de estar menos conjuntado por ponerse el casco. Es más, qué cascos más monos hay ahora porque antes de diseño, efectivamente. Claro, yo con mi BH que tiré toda la vida. Buenísimo. Muy mona la BH. Sí, muy mona. Eso sí, por ahí sigue. Mi BH, crede de mis tías. Pues cualquier bici es válida y sobre todo ahora las antiguas todo el mundo está customizando en las antiguas y eso ahora tiene un valor para ir a trabajar con tu BH. Están muy cotizadas. ¿Verdad? Están pintadas, yo puedo ir. La bici ha venido para quedarse, nunca se ha ido del todo. Ha habido etapas, episodios con bicis maravillosos, la Vuelta a ciclista de España, Burgos y el Tour, que por cierto, hace años iban sin casco, los ciclistas, que fíjate lo que ha cambiado todo, ¿verdad? Bueno, pues la bici está ahí y bueno, la normativa, la ordenanza, tenemos que educar sobre todo en los colegios para que los niños se lo cuentan los padres porque los padres no lo saben. Y los niños muchas veces hacen esa presión a los padres, bueno, más que presión, esa concienciación en los hogares y es súper importante. Exacto. Porque Maite, cuando hablamos de ese daño cerebral adquirido, muchos nos pueden pasar por la mente, bueno, pues una enfermedad, un ictus, pues que también hay una gran parte que es por estos accidentes, precisamente por no llevar el casco. Sí que es cierto que el porcentaje mayor es de ictus, un 78% son ictus, pero el resto, la mayoría son accidentes. Entonces, bueno, no deja de ser un porcentaje alto de algo que se puede evitar. Que se puede evitar. Entonces, esta jornada es para concienciar y prevenir y en caso de que no se haya podido prevenir, pues para que sepan que estamos ahí después para ayudar. Porque, bueno, la sanidad llega hasta donde llega, te busca las causas, te cura en caso de accidente, pero después ya sales afuera y estás un poco solo y perdido. Y yo creo que las asociaciones no se conocen mucho y son de muchísima ayuda. Por ejemplo, desde vuestra asociación, ¿cómo les ayudáis? Bueno, pues lo primero es recibir y responder todas las dudas que tienes, la familia, el propio afectado, que son muchísimas. Y a ti te dan el alta en el hospital y te quedas con todas las dudas en el bolsillo. Claro, pero la vida sigue de manera diferente, pero no sabes cómo. No sabes cómo, porque tú tenías tu vida y de repente te ha cambiado entera a ti y a tu entorno. Ojo, efectivamente, que no solamente es la persona afectada, sino que también todo el entorno. Todo se tiene que reajustar, dependiendo de la verdad, pues más o menos. Entonces, tener a alguien a quien poderle preguntar las dudas ya es un balón de oxígeno tremendo. Y luego ya, bueno, y luego ya se ofrecen terapias, rehabilitaciones, lo que haga falta en cada caso. Y, bueno, yo lo digo por experiencia propia que es de mucha ayuda. Te da, es muy confortable saber que si te surge una duda van a estar, aunque no la tengas, incluso. Ha sido ya, bueno, estas cuatro ediciones conjuntamente y cómo ha sido la experiencia, Maite. Estupenda, es una bomba, esta señora es una bomba. Sus chicas dan una nota de alegría, de color y, bueno, no hay más que verla. Un bombazo allí. Entonces, nada, muy agradable, siempre muy dispuesta, muy trabajadora y, nada, pues encantados de la colaboración. Solo darles las gracias, no se puede decir otra cosa. Somos de la familia ya. Ella está ahí, pero cualquier día puedo estar yo o cualquiera de mi familia. Por lo tanto, hay que dar visibilidad porque parece que si no nos toca el daño cerebral, nos olvidamos. Claro, hasta que no te toca realmente dentro, no te haces cargo de ello. Por eso creo que es importante porque todo está conectado. Desde luego. Entonces, nos tenemos que ayudar todos. Al final, todos somos iguales. Esto es una cadena en la vida. Aquí no hay juicios, ni credos, ni colores políticos. Es que esto le toca a todos. Entonces, yo creo que sí que es responsabilidad nuestra apoyar cualquier causa y dar visibilidad. Y con ese dinero recaudado, Maite, no sé si tenéis ya decidido claro qué es lo que más surge en la asociación ahora mismo. Bueno, el fin no es un recaudatorio fundamentalmente. Sí que hay unos pequeños beneficios, pero también en gastos casi se va. El fin, sobre todo, es que se conozca porque nos puede parecer que es una obviedad que existe una asociación, pero hay muchísima gente que no lo conoce, que se entera años más tarde de haber tenido el problema. Y esto es importante. ¿Y por qué crees que no se conoce? ¿Qué es lo que falla? Quiero decir, a la hora de ir al médico, ¿no? Un neurólogo, que se le da alta a esa persona, el comentarle, existe esta asociación que te puede ayudar a adaptar tu nueva vida. Pues estamos trabajando en ello en que te informen en el hospital cuando te dan el alta, que sería el punto más fácil con más acceso. O en los centros de salud o si no ha sido un caso que ha sido de hospital. Pero no está fino todavía y no siempre llega la información. Y bueno, por eso están estas bicicletadas. Sí. Que si no se dice por lo que sea, por el protocolo o por lo que no está instalado en los hospitales, pues aquí están, con una bicicletada que bien que llaman la atención, todas con las bicis de rosa, luego que si la zumba, que si tal, todo el jaleo que vais a montar ahí en el Paso de la Evolución hasta fuentes blancas, pues ahí vamos. Así se conoce. Para hacerse notar. Oye, en la vida hay que hacerse escuchar. Ese es el objetivo fundamental. Quería comentar que aparte de la bicicletada, está esta pulsera que esta la hago yo, la pulsera solidaria para daño cerebral. El 50% de la venta de esta pulsera que se vende en el mismo evento y en muchas tiendas ya hace por lo menos cuatro años también. Y es una pulsera de cadena bici. También el beneficio va a ellos que sale publicado todos los años. Como decimos, quedan dorsales este año. En el 2022 no hubo maneras, se agotaron todos, pero este año sí que hay. Hay distintos comercios, ¿verdad?, en los que se pueden adquirir. Deportes Manzanero. El viernes por la tarde estaremos en Decaldón. Más Bici también, la tienda Más Bici. En la asociación, por supuesto. Y para lo que les gusta esperar a la última hora, pues directamente a las 11 de la mañana, ¿verdad? Ahí en el Museo de la Evolución pues ahí uno se coge su dorsal y tira el caminito que son 7-8 kilómetros que pasan volados. Y luego, y el que tenga más fuerza pues ya se apunta a Zumba y si no, pues a ver si lo hay en el sorteo y encima nos vamos pregados. Eso es. Todo completo. Muchísimas gracias a las dos por estar en 8 Magazine. Pero vamos, que vamos a seguir hablando de bicis. Pues sí, lo vamos a seguir hablando de bicis porque nos vamos a esa gran prueba, ese premio ciclista Norpretol en Briviesca para ver cómo fue este fin de semana. Por estas calles pasarán en un momentito 146 ciclistas de toda España que han venido hasta aquí hasta Briviesca para disputar la última carrera de la Copa de España Máster de Ciclismo en Carretera. En cuatro categorías distintas lucharán por hacerse con la victoria. Una de las calles de la Copa de España y le dieron un buen taller para la�� entre las calles y las calles que han venido en la Ciclismo y las calles son los que están en la Ciclismo y ahora la consención de las dos justificadores y de las calles que están en el caso de los que han venido en la Ciclismo y las costas a esta calidad de su apropia de la Ciclismo Bueno, cuéntanos un poco qué vamos a ver hoy en Brivies Bueno, pues tenemos la última prueba de la Copa de España de Ciclismo Categoría Máster, Máster 30, Máster 40, Máster 50 y 60 Para poner un poco en situación, ¿en qué consiste esta competencia? Bueno, es una carrera de ciclismo, como bien he dicho De ciclismo en carretera, o sea, una carrera de toda la vida de bicis de carretera Con un circuito de 88 kilómetros, un circuito urbano de 22 En el que se dan cuatro vueltas, depende de la categoría Unos darán cuatro vueltas, otros tres y otros dos, depende de la categoría Bueno, carrera decisiva, ¿eh? Sí, es la última, hay en alguna, en Máster 30, el campeón de esta Copa de España De la que son siete pruebas, esta es la última, pues está decidido Pero en Máster 50 y 60 se lo juegan todo ahí entre los primeros clasificados Bueno, ¿y qué esperáis de esta carrera? Bueno, esperamos que la gente disfrute, que haya una carrera bonita Que no tengamos ningún percance y que todo el mundo pueda disfrutar Del ciclismo de nivel en Bribiesca Bueno, cuéntanos un poco el recorrido que van a hacer Bueno, pues como he dicho antes, es un circuito de 22 kilómetros Con un perfil que no tiene grandes desniveles Pero que el viento hace que sea bastante duro Y que suele haber bastante espectáculo aquí Después de la carrera, ¿qué pasa allí en Bribiesca? Bueno, después de la carrera, pues que vamos a disfrutar todos juntos De este día de ciclismo Tendremos luego todos los organizadores, voluntarios, ciclistas Tenemos un Lourdes final donde compartimos anécdotas y demás Y vamos poniendo al día todo lo que ha pasado en esta Copa de España ¿Qué supone un evento así para este pueblo? Pues ponernos en el mapa del deporte a nivel nacional Como he dicho, siete pruebas desde Andalucía, Cantabria, Castilla y León Estamos en el mapa del deporte y muy orgullosos de ello Pues muy bien, muchas gracias y adiós Gracias a vosotros Gracias 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 Pues nos cuentas qué expectativas tienes de esta carrera. Bueno, intentar llegar adelante y disputar la carrera. No sé si es la primera vez que compites o ya has venido más veces. No, he venido más veces. Es el quinto año. Entonces ya conoces un poco el recorrido, estás familiarizado. Sí, sí, lo conozco perfectamente, sí. Fácil, difícil, ¿cómo lo ves? Bueno, difícil. Hay mucho aire ahora. Así que se pondrá bastante difícil. Bueno, pues suerte y a ver qué más. Gracias. ¡Gracias! 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 ¿Y vienes aquí de voluntario a esta carrera? De voluntario, sí. Llevo ya haciéndolo varios años. Conozco a gente que corre, a los que organizan y soy un friki del ciclismo. ¿Qué hacen aquí los voluntarios? ¿Qué estáis haciendo? Pues sobre todo cuidar más o menos de la seguridad, que los cruces, que no pasen ningún coche, que no pasen peatones temerarios y, bueno, ayudar un poco. Bueno, de la carrera, vosotros no veis mucho, pero bueno, ¿qué es lo que se va a poder vivir hoy aquí en Briviesca? Espectáculo puro, lo que es el ciclismo en el día a día. Un espectáculo. Y ver ganar al equipo de Burgos, el Norpetrol, por supuesto. Bueno, el speaker de esta carrera, ¿qué vas a contar hoy? Bueno, pues te voy a contar que soy César Calleja Gómez, que llevo ya mucha experiencia, muchos años haciendo ciclismo. Soy enamorado de este deporte, por lo que supone de espectacular y, sobre todo, de cara a ellos mismos, la resistencia, la fuerza, la explosividad, la climatología, las curvas, no curvas, la cantidad de volumen de gente que hay corriente. Es un deporte, si no de alto riesgo, sí, muy interesante de ver, pero también muy interesante de practicar. Y, por tanto, la seguridad es uno de los temas más importantes y más delicados que en cualquier prueba ciclista puede tener. Daos cuenta que los cruces de carreteras, las calles, las marchas neutralizadas, es necesario que haya por parte de la Guardia Civil de Tráfico, que son habitualmente nuestros ángeles guardianes, siempre tienen un comportamiento excepcionalmente interesante y, sobre todo, particularmente, bajo nuestro punto de vista, que requiere su punto de atracción. Y, luego, las motos de enlace, que hacen de compañeros y que tienen tanta responsabilidad como la Civil de Tráfico. Es un deporte que merece la pena ver, presenciar y que todos sabemos que no se quedará, pero que cuando podemos estar cuatro, cinco, seis, ocho horas en un puerto de montaña o de cara a una llegada de sprint a línea de meta, tiene tal poder de atracción que de tal manera nos absorbe que merece la pena disfrutar de él, ¿no? Aunque sea un instante el que delante de nosotros crucen. Enhorabuena a todos los que apoyáis el deporte, de cualquier manera, en estos instantes, Castilla y León Televisión, haciendo la filmación y os damos las gracias por hacer presencia viva en una prueba deportiva, que es la última de la Copa de España, donde se van a dilucidar los mejores de las categorías máster por todo el territorio nacional. Esta es la última prueba, que es la novena, y por tanto todos estamos deseando cantar las alabanzas en la entrega de premios del Gran Premio de Norpetrol aquí en Briviesca cuando llegue el momento. Bueno, la última prueba, muchísima emoción. Por supuesto, mira, estábamos comentando que hay cuatro o cinco corredores en cada una de las categorías, puesto que no hay todavía ninguna decidida que pueden convertirse en los protagonistas y ser los que lleven la palma de oro de ahora en adelante este año, puesto que la Copa de España termina ahora ya y a partir de ahora son pruebas individuales, pero que en conjunto podemos decir que esta es la última de las pruebas, por tanto una gran lucha hay en todos los grandes corredores de esta categoría máster, que son los verdaderos maestros. Bueno, y tú que estás tan metido en el tema, no sé si tienes alguna idea o por dónde van a ir los ganadores, ¿quién crees que puede ganar? Bueno, sí, mira, lo que pasa que como son prácticamente casi ocho categorías, bueno, aunque son cuatro, máster 30, 40, 50 y 60, pero que luego hay en los campeonatos de España siempre lo dividen los que hay en puntos intermedios, ¿no? Entonces, si me permites, dentro de un instante voy a ver cómo está en estos momentos la clasificación de la Copa de España y te lo voy a decir sin ningún tipo de inconveniente. En un mes termina el plazo para hacer la declaración de la renta y seguro que muchos os habéis planteado al hacerlo decir, ¿marco esa casilla que pone por tantos fines sociales o no lo marco? Bueno, para intentar resolver estas dudas que seguro que van surgiendo a lo largo de todos los años, porque hay que hacer la declaración todos los años, esto es así, Hacienda, ¿no? Perdona, tenemos a Mariola Rilova, economa diocesana, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Sandra. Bueno, es una casilla que nos encontramos todos, todos los años, pero ¿realmente sabemos para qué sirven estas casillas en la declaración de la renta? Sí, tenemos dos casillas, la casilla 105 que va a la Iglesia Católica y la casilla 106 que va a fines sociales. Entonces, lo que nosotros pedimos y lo que nosotros agradecemos es que se marquen ambas, porque de esa manera los contribuyentes destinan un 0,7% de sus ingresos en cada una de las casillas a bien a la Iglesia Católica, bien a fines sociales o si marcan ambas a un 1,4, o sea, el doble a las dos casillas. Y siempre decimos de marcar las dos, porque de ese modo se contribuye también a los fines sociales, que muchos de ellos también son de la Iglesia Católica y si no son de la Iglesia Católica son igualmente loables porque ayudan a necesidades sociales. Y estamos hablando de marcar estas dos casillas y dicen, vale, si no lo marco, ¿ese importe dónde va? Pues si no se marca, o sea, si se marca es una decisión particular de cada uno de los contribuyentes. Si se marca, al contribuyente no le cuesta nada, ¿no? No le va a ser ni máscara su declaración de la renta ni le van a devolver más ni le van a devolver menos, es simplemente una forma de poder ayudar, porque es la única, vamos a decir, contribución que recibimos nosotros, la decisión de los propios contribuyentes, por eso todos los que deciden marcar nuestro agradecimiento. Si no se marca, va a fines generales, a los presupuestos generales del Estado, a fines generales, o sea, a nada concreto que sepamos hacia dónde van. Es decir, que no podemos determinar esos fines generales, cuáles serán, pero en el caso de marcar estas dos casillas, sí está claro dónde irían destinados. Sí, la verdad es que cuando se marca tanto la casilla de la Iglesia como la casilla de fines sociales, nos ayuda a nuestra propia autofinanciación, ¿no? Porque la Iglesia realmente se autofinancia con las ayudas de sus fieles, con donaciones, con legados, con herencias, con aportaciones, entonces una partida importante es lo que recibimos de cara a la X que llamamos solidaria, o las dos X solidarias. ¿A dónde van en el caso de la Iglesia Católica? Pues ayudar a colectivos muchas veces en situación de vulnerabilidad, a través de distintas instituciones de la Iglesia, como puede ser Caritas, a insertar a personal que está en situación de desempleo, ayudar ahora mismo, este año, con todo el problema de la inflación, de la subida de materias primas, de la subida de electricidad, ayudar a esas familias que no llegan, a los comedores sociales, a nuestros colegios diocesanos, que en Burgos tenemos cinco colegios diocesanos, con más de 4.000 alumnos, 300 y pico profesores, que muchas veces acuden niños y adolescentes de familias con una situación de mayor vulnerabilidad. O sea, se ayuda a un colectivo muy amplio. Sí que es cierto que el destino no es una forma o no se pretende desde la Iglesia muchas veces hacer una publicidad de ello, pero la sociedad sí que percibe, y los burgaleses particularmente, que la Iglesia ayuda, porque somos la quinta provincia que más marcan las casillas. O sea, la quinta de España que más marca estas casillas. La quinta, la quinta. Que solo marquen la casilla de la Iglesia, es aproximadamente un 12%, y que marquen ambas casillas, llegamos casi a un 45%. Un 33% no marca nada, con lo cual yo a ese público que no marca les pediría que por favor marquen, porque nosotros ayudamos a todo tipo de personas que se acercan a sus parroquias y les derivan a los centros de cáritas, a los centros de ayuda, a los centros en los que podemos reinsertar, a asociaciones, que por favor, o sea, que ese dinero, ese destino que a ellos no les cuesta nada, siempre se va a un fin que es necesario en la sociedad. Mariola, ¿y por qué crees que hay a veces ese rechazo a marcar estas casillas? Pues porque la Iglesia también tiene fake news, o sea, fake news, o sea, no somos exentos, ¿no? Muchas veces se afirman cosas de la Iglesia que no es real, la Iglesia no tiene otra forma, no recibe ninguna asignación del Estado, que no sea esta, que se canaliza a través de la Conferencia Episcopal, no tenemos un régimen especial de IVA, como mucha gente se piensa, pagamos el IVA igual que todo el mundo, el tema del impuesto de construcciones, que era el único beneficio que teníamos ahora mismo, también se ha decidido que tengamos las mismas condiciones que cualquier otra entidad, y tenemos los mismos beneficios que cualquier institución, entidad, que pertenece a la ley de mecenazgo, los mismos, absolutamente los mismos, o sea, la Iglesia no tiene más, o sea, si tú estás en la ley de mecenazgo y tienes una exención de IVA y lo tiene la Iglesia, lo tiene cualquier entidad que esté amparada bajo la ley de mecenazgo, con lo cual realmente, pues muchas veces es desconocimiento y falsas informaciones, realmente, Sandra, o sea, es así. Claro, por todo lo que se escucha y dice, anda, que voy a marcar yo esto y a saber dónde irá, ¿no? Y tú nos has relatado, Mariela, todo el destino que tiene, esos comedores sociales, esos colegios, Cáritas... También una partida importante, Burgos es una provincia en la que tenemos 1.004 parroquias, con un conjunto total de 1.600 templos, solo el mantenimiento y la restauración de los templos lleva una partida importante, que también ayudan a la financiación de ese mantenimiento, y, desgraciadamente, en una ciudad, en una provincia, perdón, tan rica en patrimonio como Burgos, muchas veces no podemos atender todas las necesidades que nos llegan, porque los recursos son, pues, limitados. O sea, entonces, pues, cualquier aporte, pues, vamos sumando granito a granito y en la revista, por tanto, de la Conferencia Episcopal decía que cada... Es un artículo que está al final, que cada euro que recibe la Iglesia, creo que es la página primera, o sea, no, en la parte trasera, ahí de Sandra, ahí te pone 10 razones para marcar la X, pero si se abre, ahí pone que cada euro que recibe la Iglesia está multiplicado por dos y medio. Eso es, cada euro que a la Iglesia retorna a la sociedad multiplicado por dos y medio. Es una conferencia que se le hizo al Vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal y explica, ¿no? ¿Por qué? Pues, porque nosotros también pedimos muchas veces que efectivamente se marquen estas casillas, pero también tenemos ayudas de otro tipo, de personal, de personal voluntario, de gente que con su tiempo, con su saber, con sus horas libres, contribuyen a que ese euro que quizá en cualquier otra sociedad y tú tuvieras que contratar, pues, aunando, aunando esfuerzos económicos de tiempo, de valía, de conocimientos, hacemos que se multiplique. Fíjate que aquí en 10 razones para marcar la X a favor de la Iglesia, la décima decís, para los no católicos o no practicantes. Claro, sí, también, porque nosotros no hacemos... Que el ayudar, que eso es. No tiene que ver con la religión. Ayudamos a muchísima gente y, de hecho, en nuestros colegios hay muchísimos niños de otras creencias religiosas y, por ese motivo, se les admite igual, se les ayuda igual si son familias en vulnerabilidad, etcétera. O sea, que es que no hacemos un test y decimos, no, si usted no es católico no se puede beneficiar de la ayuda o de los programas que tenemos en la Iglesia. A todo lo contrario, ayudamos, no hacemos ninguna distinción. Mariola, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en nuestro magazine. Esperamos que os haya quedado más claro, porque sí que es verdad que muchas veces vemos esas casillas y por desconocimiento, porque no sabemos en realidad cuál es su fin, no la marcamos y aquí Mariola nos ha explicado en qué consiste. Un placer tenerte por aquí. Pues muchísimas gracias y muchísimo agradecimiento a todas las personas que nos siguen ayudando y a animarles que, por favor, marquen las casillas. Nos vemos, Mariola. Gracias. Vamos a hacer la última pausa de la tarde para ir a publicidad y enseguida estamos de vuelta en 8 Magazine. Estamos de vuelta en 8 Magazine. Hay aplicaciones para todo en esta vida. Hay una que cuando tú estás en el cine viendo una película y quieres ir al baño, tú sigues con esa aplicación y mientras estás en el baño, pues te va contando la película. ¡Qué maravilloso! Pero vamos a hablar a Ana Sancho, creadora de Pequeños Amos de Casa. Muy buenas tardes. De una aplicación que va a lanzar el gobierno este verano y es para contabilizar quién hace qué y cuánto en las tareas del hogar, entre hombres y mujeres. Eso es. Sí, eso es lo que acaban de anunciar, que ha habido como mucha polémica en noticias. Ha sido un tema de actualidad y hay diferentes opiniones al respecto. Hay muchas opiniones. De momento, la prensa extranjera lo que dicen es que... Bueno, de hecho, The Guardian dice... España espera que la aplicación consiga que los hombres arrimen el hombro. Igual un poco extremo, ¿no? La opinión de The Guardian. Sí, yo creo que también. Al final, hombre, es un poco polémica porque es verdad que tenemos hoy día apps para todo. Espérate, pero lo veo más que haga más el hombre o la mujer simplemente para ver quién hace algo en casa, independientemente de que sea hombre o mujer. O sea, que haya igualdad a la hora de hacer las tareas, pero no por el sexo, sino por quién hace más o menos. Sí, un poquito la idea, yo creo... Que puede ser, la pueden usar dos compañeras de piso o dos amigos que iban juntos también. Sí, yo creo que al final es para todo el mundo, ¿no? Sí que la han enfocado más, yo creo, para la familia. Aquí la estamos viendo. Sí. Para ver cómo funciona. Uno tiene, pues eso, la lista, el lunes, el plan, tiene que regar las plantas, alimentar al perro, lavar la ropa, doblar, el martes, ti, 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 y ahí va. Y luego pues se ve el resultadito, el resultado, ¿no? Que va a ser bastante obvio porque yo creo que... Bueno, se ve bastante bien, ¿eh? Aquí como uno se escaque. Aquí como se escaque se va a ver claro, ¿no? Sí que es verdad que siempre hemos hablado desde pequeños, hablamos de casa, Sandra, de la importancia de establecer unas pautas, ¿no? Y en cuanto a la app que han dicho del gobierno, pues sí que es verdad que todo lo que vaya a ayudar a la hora de gestionar, ¿no? Las tareas del hogar creo que es muy bueno. Pero sí que es verdad que ha habido mucha gente que también pues lo critica porque realmente es una evidencia. Todos sabemos ya que el desarreglo que hay en cuanto al reparto de tareas del hogar y el gasto pues que ha supuesto, ¿no? El hacer esta pues es un poquito... Claro, estamos hablando de 211.750 euros. Euros. Para ver realmente cómo se reparte porque al final un poco el tema está... Yo fíjate que apoyo todas las... Lógicamente, ¿no? Desde mi proyecto que sabes que es un poquito una de las... De los fines, ¿no? El avanzar en igualdad. Apoyo todas las acciones que se hacen desde este tema. Pero sí que es cierto que aquí, fíjate, me llevé un poquito de desilusión porque al final no me parece nada novedoso. Creo que hay un montón ya de estudios que avalan, ¿no? Y que nos han dicho claramente pues que no vamos por buen camino y la desigualdad que hay en ese reparto de tareas. Y desde pequeños amos de casa es verdad que la diferencia, como hemos dicho antes, es no la de hombre o mujer, que siempre parece que estamos ahí confrontando, sino el ampliar. Como equipo hombre, equipo mujer y al final hacemos todos las personas que viven dentro de un domicilio y aquí desde esta sección de pequeños amos de casa siempre nos insistes, Ana, que puede ser un padre o una madre con unos niños, con unos compañeros de piso. Eso es. Es fundamental porque, fíjate, yo cuando vi el dinero me hubiera encantado que me lo hubieran dado a mí, Sandra, para hacer los proyectos. Pero eso es de lo que, claro, es de lo que habla pequeños amos de casa. Y además, ¿sabes por qué? Porque ya pasaba un poco más de la teoría a la acción, porque realmente, Sandra, con todas las cosas que hago yo de pequeños amos de casa, creo que es el camino a seguir. Hay que educar en los centros educativos, tenemos que sensibilizar sobre estos temas a los pequeños. Sensibilizando a los pequeños llega el mensaje a los mayores. Yo lo he hecho cuando voy a los coles. Porque tú simplemente con una aplicación, al final, un niño de 7 años, incluso que tú siempre nos insistes, desde que se tiene, puede hacer algo. No hay que esperar a no, cuando se llamas mayorcito, no. Si ya gateas, tú ya puedes guardar el muñequito, no te vas a escaquear. Es verdad. Entonces, esa criatura no va a ir con la aplicación. Te voy a apuntar. Claro. Y al final, a mí la pena que me dé un poquito de las aplicaciones, es que está genial por visibilizar y por lo de la losa de hormigón, de la mujer, que lo sabemos, la carga mental, que lo hemos hablado nosotros muchísimo, porque existe y es importante visibilizarlo. Pero sí que es verdad que, en cuanto a la inversión en una aplicación, esa cantidad, que al final, para mí queda muy cojo, porque, ¿qué vas a generar en una casa? Una vez que vean los resultados, ¿qué rollo creas en el hogar? Pues muy mal rollo, porque al final tiene que ir seguido de algo más, ¿no? Que es un poco la apertura de pequeños, que siempre decimos de intentar sentarse, de comunicar, o sea, va por otra vía este avance en cuanto a temas de tareas. Claro, al final, lo que ves tú como experta en el tema, es que aquí el diálogo, que es en lo que también insistes muchísimo, en reunirse todas las personas que viven en ese domicilio, a decir cómo vamos a repartir las cosas, cómo tal, como cual, aquí se pierde. Se pierde, porque al final, o es difícil, porque una vez que veamos los resultados, como decía Sandra, que se va a ver tan claro, cuando veamos que uno ha hecho mucho, otro poco, otro nada, ¿cómo de repente gestionas? Eso es, Pequeños Amos de Casas, es el libro de tareas compartidas, familia, feliz. Claro, que tú insistes en cómo gestionar ese conflicto que puede producir, pues en este caso, como vemos en la aplicación del gobierno, si es un cocodrilo, o un lagartito, un dinosaurio, no sé, un bichito, que si el bichito está feliz, el bichito está ahí un poco dudoso de ese hecho, o cuando se pone a llorar como María Magdalena. Eso es. Entonces, para mí es muy importante, de verdad, el enfocar ya a la acción, o sea, que es evidente, que es que hay un montón de estadísticas, sabemos todo, pero la gente lo que necesita, y yo lo que veo, desde que nos amamos de casa, cuando estoy con los más pequeños, cuando estoy con padres, con familias, necesitan el saber cómo, o sea, el cómo empiezas a arrancar y a mover esa rueda, y crear esos hábitos. Entonces, con esto es, vale, tenemos esa información y esa es un poquito la pena que yo tengo. Y desde pequeños, yo las vías que tengo, tanto bien sea haciendo talleres de experiencias, como hago con pequeños, bien sea talleres de sensibilización, yendo a centros educativos, para mí ha sido una de las experiencias y veo que va súper bien dirigido. Es que es muy importante, tanto la familia como los centros educativos, muchas veces hay esa polémica de, no, es que eso es tema de familia, de los padres, o no, eso es el centro educativo. Es de todos, es de todos, es como la educación, los valores y todo, cada uno aporta lo suyo. Y entonces, yo creo que, fíjate, yo siempre he pensado que sería un tema, o el libro nuestro, mismamente el de Tareas Compartidas Familiar Feliz, el ponerlo como de lectura obligatoria en libros, en colegios, en centros educativos. Pues oye, ¿qué podemos insistir aquí desde 8 Magazine? Al menos eso, que pique la curiosidad, que si alguien, por supuesto, tiene más dudas, desde tu página web de Pequeños Amos de Casa, ahí pueden consultar todo. Aquí, durante toda esta temporada, hemos dado consejos para que esa convivencia, que arrimemos todos el hombro, que nadie está en casa obligado a hacer nada, sino simplemente colaboramos. Y listo, y no hay más, no hay obligaciones, hay que colaborar, punto pelota final. Ana, muchísimas gracias. Gracias a ti, Sandra, muchas gracias. Y vamos a dar paso ya a nuestro compañero de informativos, a Rafa Rioja, para saber cuáles son los temas de actualidad de este martes. Muy buena, Rafa. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esta semana seguiremos, como ya os podéis imaginar, analizando las consecuencias de las elecciones municipales del pasado domingo. De la Rosa es el más votado y se aferra a que sea la lista más votada quien gobierne, pero desde el PP le recuerdan que él fue quien declaró que prevalezca quien logre llegar a unir 14 concejales, que es donde se marca la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Burgos. Y claro, ahí el papel le tendrían Partido Popular y Vox. Al margen de esto, en Noticias 8 y 10 de noche, hablaremos de los dos puntos más importantes de la provincia en cuanto a elecciones. Por un lado, Aranda de Duero, donde encontráramos la sorpresa de estos comicios. Una agrupación de electores que concurría por primera vez, ha logrado ser la fuerza más votada. Hablaremos con su candidato. Y luego, en Miranda de Ebro, la cuota de poder de Izquierda Unida Podemos sube a lograr un concejal más, llegando a los cuatro, lo que deja a la actual alcaldesa en funciones sin mayoría absoluta. Intentaremos saber qué estrategia va a seguir la izquierda del PSOE en esta localidad. Y más cosas a partir de las 11 de la noche, con muchos temas. Muchísimas gracias, Rafa. Es que, como decimos, no son las elecciones, es ahora todo lo que viene después. Efectivamente, el post-elecciones. Y bueno, ya teniendo en cuenta, la convocatoria de general es el 23 de julio. Esto es un no parar. Nada, no paramos. Esto sigue la rueda. Muchísimas gracias, Rafa. Gracias, Sandra. Hasta luego. Muchísimas gracias por estar ahí. Que regresamos mañana a las 16.40 en Punto de la Tarde. Adiós.